y qué pasa chavales bienvenidos de nuevo al canal y como estáis viendo estamos en call of duty black ops 3 estamos en duelo por equipos en el mapa de fringe y nada vamos a ver qué tal se nos da esta partidita vamos con la máquina de guerra así que vamos a que se nos vamos a intentar reventar un poquito ganar con el equipo y que os guste muchísimo la partida chavales que arma cogemos que no acogemos que os gusta que os gusta yo creo que una hvk viene bastante bien para este mapa así que vale me gusta vamos a ir por la izquierda porque me gusta empezar por este lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga vamos a concentrarnos sacar una buena partida por aquí solamente en alguno como sabía vale te tiro esa stun por ahí vas a venir no vas a venir vale ha sido para allá vale esperamos aquí un poquito venga no vamos no vamos salimos 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 vamos por aquí vamos por aquí ostias como me he encontrado ahí macho no lo esperaba para nada vale se lo cargan mis compis en o no me di cuenta venir por detrás tío vale 5 5 vamos bien vamos 6 5 ahora vamos con un poquito por delante perfecto madre mía como suena ahí eso loco guau tío no 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 vamos a esperate esperate vamos a subir un poquito la sensibilidad no me gusta un pelo vamos 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 venga 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 vamos 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 chavales no 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 tío no 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 pero si había dos dos compañeros ahí tío ese tío no puede estar ahí joder así que matarle chavales cago en la puta vale bien cae estaba lejos estaba lejos ese pibe aquí está este vale estás fuera perfecto vamos vale uuuh esa última bala de lujo yo creo que va a venir por aquí otra vez voy a tener una stun por aquí una granadita pam vale nos vamos de aquí vale nada vamos por aquí con cuidado vale bien vamos 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 perfecto abim no por allí se encargan los compis me parece vamos no 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 uf 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 Está face Vamos a tener una stun por allí Ahí hay un pibe Vale, perfecto, perfecto Me ha gustado esa baja bastante Venga, sacamos máquina de guerra Vamos a tener unos pepitos por ahí No, pero vamos a ver Mis compañeros, tío, aquí están Macho, no me jodas, tío Es que no, no, o sea, no Hay tres tíos Perfecto, venga, vamos, joder, vamos Vamos Vale, vale, por aquí Que no muere ese Perfecto, vale, máquina de guerra fuera, perfecto Perfecto, vamos, vamos, vamos Uf, 33, 32, está esto Muy justito, eh No sé si hay alguno aquí Vamos a ver, vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Unas stun por ahí, la granadita por aquí Eh, hostias Vale, existencia, bien compi Vamos a ir por aquí Eh, hay uno por detrás Pero bueno, vale Ahora sí se han encargado los compis bien de él Arriba No sé Efectivamente, perfecto En la cabeza Van a venir por aquí Segurísimo A ver, a ver, a ver No, no, no Tío ¿Ves? Otra vez los compañeros, tío No, 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 no O sea, es que claro Yo no puedo Mira, hay uno de detrás Vamos a tener una stun Perfecto, vamos, vamos Qué buena, tío, qué buena Aquí hay un paquete Eso es Pues se lo vamos a robar Se lo vamos a robar Un hellstone No, no Ha estado atento el compi ahí Bueno, una Para que esté gracioso un poquito también el vídeo Venga, vamos a seguir Está muy igualada la partida, eh Hostia, aquí Vale, bien Vamos Aquí hay unos cuantos más Perfecto, vale Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Porque viene otro equipo Vamos a tener una stun por aquí Efectivamente No, 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 no No lo puedo creer Madre mía Ahora que nos han pegado ahí ¡No, tío! Nos ha matado los dos encima, tío ¡Buah! Qué putada, tío Creí que la había matado Y le faltaba una bala al cabrón Se tiene que morir, tío Madre mía Pon por allí Esa por ahí ¡Uf! Esa por ahí Esta por allí ¡Uf! Qué putada No me ha matado nadie, tío Hemos tocado, pero ¡Uf! Qué bien, compi ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Todo perfecto! ¡Eh! Hay otro ahí Un astum por aquí Está arriba, está arriba Vale, le matan a mis compis Vamos por detrás ¡Uf! ¿Cómo está esto? 51-61 Nos ganan por dos Va a tener una ganita por ahí Vale, vamos ¡Uf! Está esto interesante Cuanto menos, eh Vamos, vamos Tiene que estar por aquí ¡Ah, existencia! Vale, vamos Uno arriba ¡No! Tío, tenía que haber muerto, loco ¡Uf! Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Uf! ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! 68-66 Madre mía Hay los francazos que se están metiendo por ahí ¡Oh! Bien, compi ¡Vamos! ¡Eso es! Está muerto ¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro arriba Vamos a tener una stun por ahí Vale, los tuneamos ¡Madre mía! Las balas que fallan ¡Madre mía, por favor! ¡Qué desastre! He fallado balas ahí a Tutiplen, macho ¡Ah! ¡Qué putada, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! No le falta mucho a ese, eh ¡Dios! ¡El de la ventana! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Quita, compi, coño! ¡Madre mía! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¿Dónde está, tío? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No ganan por dos, tío! ¡No puedo perderlo esto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡A mí me he liado, tío! ¡Vamos, vamos a ir a salvarlo por ahí! ¡Madre mía, este! ¡Asistencia! ¡No! ¡Equipo, tío! ¡Equipo! ¡No se nos puede ir ahora, tío! ¡No se nos puede ir ahora, macho! ¡No me lo puedo creer! ¡Vale! ¡Buena! ¡Uf! ¡Stun! ¡Oh! ¡Le toqué, tío! ¡81-82! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, es tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí hay unos pocos! ¡Hostia, es este! ¡Una ganante por ahí! ¡Eh! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Se nos van de cuatro ya! ¡Máquina de guerra! ¡Uf! ¡Esto ya se complica muchísimo, eh! ¡Vamos! Un peco por aquí ¡Otro por ahí! ¡Eh! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡No muere, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡17-16-83-891! ¡Uf! ¡Se nos escapa, tío! ¡Se nos escapa, equipo! ¡No puede ser! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡85-92! ¡Por detrás! ¡No! ¡Otra vez igual! ¡Ahora, tío! ¡No puede ser! ¡Vamos, nos de aquí! ¡Vamos, nos de aquí! ¡Vamos, nos de aquí! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ya nada, tío! ¡Un putillo! ¡Ah! ¡27! ¡Ah! ¡Ya nada, tío! ¡Ya nada! ¡Qué putada! ¡90-97, tío! ¡19-97! ¡92! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vale! ¡Se le matan! ¿Dónde están? ¡95! ¡Wow! ¡Nada, nada, nada! ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Tiene 95-100! Bueno, pues nada, chavales. Ha estado muy interesante la partida, la verdad. Muy igualada de principio a fin. 95-100. ¡Os han ganado por 5 bajitas! Bueno, chavales. Espero que os haya gustado muchísimo la intensidad de la partida. Si os ha gustado este juego Black Ops 3, dejadlo por los comentarios, dejad un buen like. Suscribiros si no estáis en el canal. Y muchísimas gracias por verme, chavales. Un saludito y hasta la próxima. ¡Chao, chao!